¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero bueno, es un poco hacer lo que uno en su momento define como mejor para la situación. Los dejo con el video. Los pongo un poco en contexto. Esta partida fue desarrollada en la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias al club Black Soul. Fue muy grato volver a ver a grandes amigos que tengo en este club. Aquí los podemos agarrar por la espalda. Nos encontramos flanqueando al enemigo por el lado derecho. Ellos aún no nos han detectado y tenemos la oportunidad de agarrar a los desprevenidos. Eliminado ese. Joker para Gerald, Joker para Gerald. ¿Me copias? Te copio, te copio. ¿Dónde los tienen? ¿Dónde los tienen? A ver si los podemos apoyar. Ney, los elimines acá cerca. Comprendeando las barreras de los motos. ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo eliminado, 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 avancen, avancen y ganenles terreno el terreno se ve bastante difícil, hay mucha vegetación y la tierra se desborona muy fácilmente aunque era muy difícil lograr eliminar a un contrincante a esta distancia igual las vives estaban llegando cerca y podía distraerlos para que no siguieran avanzando en esta posición ya no tenía mucho más que hacer así que tenía que empezar a bajar de alguna manera el campo no me estaba ayudando mucho, había demasiada maraña y me estaba quedando atrapado en todos lados y como no iba muy sigiloso que digamos pues terminan eliminando así que para el respawn e intentarlo de nuevo ahí por ahí vienen dos corriendo para este lado de arriba, a ver, por allá cargando espere voy, voy voy que estoy cargando me vuelven a eliminar, se acabó el tiempo y vamos a hacer un cambio de lado y aquí voy yo a la velocidad que me lo permite mi sedentarismo y media partida encima pero bueno, aquí vamos me eliminan pero no bajamos la guardia ahora al respawn rápido y volvemos a retomar se va a tratar de subir por acá pensé que me iba a quedar atrapado otra vez como en la primera ronda pero no, esta parte del campo era mucho más manejable y bueno, después de ver ese solazo que estaba haciendo campear un rato no parecía mala idea y bueno, vamos a hacer un rato no parecía Ya había logrado eliminar a dos de los tres enemigos que estaban haciendo una avanzada por nuestro lado izquierdo, pero revelé mi posición y el tercero me tenía prácticamente a tiro. A estas alturas gran parte del equipo estaba bastante cansado, pero íbamos a defender hasta con nuestra última BB esta zona. Y bueno, como les comenté en videos anteriores, sigo testeando mi réplica con el nuevo gatillo electrónico, pues por ahora me voy sintiendo mucho más cómodo. Quiero en la siguiente partida probarlo en otra modalidad de disparo a ver qué tal. Les puedo ir diciendo que cada vez me voy acostumbrando más. La respuesta de gatillo la verdad que me tiene muy contento. Efectivamente me quedé sin BBs, pero logramos el objetivo que era defender la zona. Muchas gracias por la invitación, me la pasé de lujo. Aquí me despido, nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. Chau.